¿Qué obole bichis confis? Bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks estamos en un nuevo gameplay de Apex Legends y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura el día de hoy chicos les traigo este gameplay probando lo que es el nuevo modo juego de arenas que la verdad WTF, está super genial, la verdad es de que me ha encantado muchísimo y pues bueno, la partida que van a ver a continuación o que pues bueno, ya están viendo de fondo que pues bueno, voy a procurar no tardarme tanto, bueno ya cállate entonces, la cuestión chicos es de que esta partida es la primer partida rata que van a ver en Apex Legends la primera, la primera de todas las partidas ratas que van a ver chicos yo fui el primero en estrenar la primer partida de la Ratatouille porque pues bueno, como pueden ver ahí en el juego, bueno lo van a ver en un momento pues la mayoría de las veces o la mayor parte de la ronda no la pasamos ya sea bien en las partes de arriba pero bueno, para que les hago spoiler chicos, la verdad es de que el modo está buenísimo me encanta, la verdad me la estoy pasando super super chidísimo en lo que es el modo este de arenas y yo creo, yo creo que pues bueno, le vamos a tener que dar la bienvenida a este nuevo contenido que obviamente no voy a dejar de jugar Raw Company el Raw Company siempre va a ser mi juego base por ahora y pues bueno, pero bueno, obviamente de vez en cuando traer uno que otro gameplay de Apex Legends así de que, pues bueno chicos, espero que les guste espero me puedan apoyar con ese like todo rico lindo que ya saben que se agradece un montonazo y me ayuda a llegar a más people obviamente así de que, pues bueno chicos, los dejo con la partiduta con la partiduta los dejo con la partiduca espero que les guste besitos un alca derecha para todos yo soy el Chavid y nos estamos viendo hasta la próxima let's go team vale, 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 vale vale, están hasta allá creo que alcanza entonces a agarrar esto ok vale what the fuck holy shit no, güey, no puede ser como es posible que de ellos queden los tres vivos y yo bajé a uno ah, no, quedan dos abajo que buena, güey uuuu muy buena, eh muy buena del crack pero hay que y creo que mejor esto y este si, creo que mejor sería eso vale, 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 vale vale, 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 vale y Olé, 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 olé. Venga, venga, venga. Vamos por acá. No, güey. ¿Dónde están mis compas? No, no, mis compas ya están allá abajo, güey. Y yo rifándome el tiro aquí arriba, crack. No, güey, no, güey. De por sí una pinche puntería del nabo que me cargo, güey. No me la creo, man. Venga, copi. Ah, pues es que está cañón, güey. Están los tres vivos todavía. Me vendieron ahí los dos. No inventes, güey. Me vendieron los dos cracks ahí, güey. Nada mal, güey. No, pues no iba a ser súper cañón, güey. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. No, pues es que no. Ahora me sobran veinticinco, pero bueno, pues ya qué. Pues ya qué, chicos. Vale, 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 vale. Quise rodar. Quise rodar. Vale, vale. Pero es que... Y es que hay que agarrar los pinches... No, güey. Es que si no tenemos fragmentos, ¿cómo, man? La neta, güey. Ay, 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 ay. No, güey. No, pues no, güey. No, man, güey. Oigan, ¿y ya no ponen el escudo? No, güey, ya estaba un tiro, güey. No, man, güey. Ay, me quedé a un solo tiro, man. Maldita sea, güey. Ok. Ok, vale, perverso. Y no compré balas. Ay, genial. Y no compraste balas, Chavid. Genial. Y no compraste balas, Chavid. Muy bien. Muy bien, crack. Ah, vale, que me dan las balas al empezar la ronda. Ok. Creo que fue mal. Granada enemiga. Ok. 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 Ok, ok, ok La última bala Ay, no, madre Vale, perverso Vale, 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 vale Vale, perverso, venga, vamos Vamos, 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 vamos Go, 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 go vale 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 Ok Ok, 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 ok ¿Dónde están? Que no los veo Ok, 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 ok Ok En estos momentos no saben cómo En estos momentos no saben cómo es Cuando extraño Ok, vale, 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 vale Vale, 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 vale ¡No! ¿Qué dices? ¿Cuánto dices de escopeta, pinche marita, güey? ¡Ay, no más, güey! ¿Qué? ¿Pero si ya ganamos? ¿Qué di... pero, qué dices? ¡Qué dices! Vale, 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 vale Pero por qué, wey, si ya va a ganar, ya es la tercera partida No entiendo, no entiendo eso, crack No entendí eso, la verdad, eh La verdad es que no entendí como por qué carajo What the fuck A ver, a ver, a ver, a ver, corre, 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 corre Recargando mis escudos Oye, me están disparando Lanzando a Electroestella Me disparan, colegas Voy a pagar Aquí hay un dron médico Aquí hay una amenaza Ok, 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 ok Ok Oye, me están disparando Que ratas, wey Nunca me había visto Nunca me había visto Tan rata Confir La verdad, eh Vale, 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 vale Toma la perruu No more, confis Biche puntería del nabo, cracks Ja, 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 ja Ajay, ay, ay Muy buena Muy buena, cracks Primera victoria, señores Ja, 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 ja Está buenísimo el modo, güey. La verdad me encanta, chicos. En serio.